Es un gozo muy grande estar aquí en esta noche Confiando en que Dios tiene un plan maravilloso Para nosotros y que lo está llevando a cabo Estaba recordando de unos domingos Después de que llegué a este país Y estaba pastoreando una iglesia Y salimos después del culto varios hermanos Y nos fuimos a comer a un restaurante Y los estacionamientos estaban ocupados Pero un hermano dijo oye yo siempre que vengo A este restaurante me estaciono ahí enfrente Yo creo que ahí podemos estacionarnos Y nos estacionamos allí como 16 carros Y todos muy cómodos fuimos a comer muy contentos Cuando salimos todos tenían un papelito Y el carro mío tenía dos Porque había hecho dos infracciones Me había estacionado donde no debía Por recomendación de nuestro amigo Y también no sabía que ya mi licencia Mi placa estaba vencida Así que me hicieron esa boleta Y dos días después me presenté en el En el D&B Para resolver mi problema Y llegué allá Y le dije a la señorita O la señora que estaba ahí atendiendo Le digo ¿Qué se puede hacer con esto? Y ella me dijo pagar Yo le pregunté al estilo latino ¿Qué se puede hacer? ¿Me puedes ayudar con esto? Ella me dijo no La regla, la ley es muy sencilla Tienes que pagar Y empecé a darme cuenta Que estaba viviendo en otro país Con otra cultura Con otras reglas Con otra actitud hacia las reglas Y he estado aprendiendo Durante estos 30 años A respetar el gobierno Otro gobierno Al cual voluntariamente También yo me he sometido Haciéndome parte de esta De esta nación Y nos ocurre algo similar Cuando venimos al reino de Dios Y tratamos muchas veces De resolver nuestros problemas A la manera del antiguo reino Del reino donde vivíamos antes Del reino de las tinieblas Y tratamos de negociar con Dios Muchas cosas Y tratamos de obtener El mayor beneficio El mayor beneficio Dándolo menos Porque en aquel reino Esa era la idea Obtener lo máximo Al menor costo Dar lo menos Y recibir lo más Aprovecharme al máximo Y tener todos los beneficios Y tener todos los beneficios Del reino Y mi naturaleza Entera Ha tenido que sufrir Una transformación Para adaptarme A este nuevo reino Al cual yo me he sometido Por la fe en Jesús Yo quiero hablar Acerca de eso En lo que hemos venido leyendo Allí en el capítulo En el libro de los hechos Y la última vez que leímos Leímos en el capítulo 8 Y el versículo 8 Y ese versículo decía Que así que había Gran gozo En aquella ciudad La ciudad Como ustedes recuerdan Era Jerusalén Samaria Y había gran gozo Por la predicación Del evangelio Por la predicación De la palabra de Dios Felipe había llegado Con la palabra Y no solamente La gente estaba recibiendo Aquel mensaje Sino que había señales Había liberación De gente endemoniada Y había también Sanidades Muchos paralíticos Eran sanados Y esto trae Gozo A la ciudad La predicación De la palabra De Dios El conocimiento Del reino De Dios El comenzar A entender Los planes De Dios Traen gozo Al corazón Al alma Afligida La persona La persona Que estaba Sin esperanza Sin gobierno Haciendo lo que Bien le parecía Este reino De Dios Nos trae Un sentido De vida Nos da Una identidad Amén Y por eso Había gozo Hay gozo En la casa De Dios Hay gozo En la familia Hay gozo En el pueblo De Dios Cuando estamos Disfrutando Del reino De Dios Y cuando estamos Sometidos Al plan De Dios Y otra vez Aparece aquí En el capítulo 8 Como habíamos Leído antes Allá cuando Leímos la historia De Ananías Y Zafira Aparece un pero En el versículo 9 Dice Pero había Un hombre Llamado Simón Que antes Ejercía la magia En aquella ciudad Y había Engañado A la gente De Samaria Haciéndose Pasar Por alguien Por algún Grande A este Oían atentamente Todos Desde el más Pequeño Hasta el más Grande Diciendo Este es El gran Poder De Dios Y le estaban Atentos Porque con sus Artes Mágicas Les había Engañado Mucho Tiempo Había gozo En aquella ciudad Pero en medio Del gozo El escritor Lucas El escritor De los hechos Quiere destacar Esta historia De un hombre Que había allí Que se llamaba Simón Un personaje Diferente Este Simón Era uno Un judío Samaritano De De los Muchos Que servían De ejemplo De la gente Que había mezclado Su fe En el Dios Eterno En el Dios Todo soberano Con otras Doctrinas Otras religiones Otras divinidades Este hombre Practicaba La magia Probablemente Esa magia A la que se refiere Una mezcla De supersticiones De trucos De arte De sabiduría Terrenal De astucia De hechicería De astrología Una mezcla De conocimientos Que él usaba Para engañar Al pueblo Y hacerse Ver delante De ellos Como si fuera Alguna persona Realmente Grande Y la gente Lo miraba Y decía Este es el poder De Dios No, no No decían Que era el poder De otro espíritu Del diablo Algo Pero decían Era el poder De Dios Este pueblo Era el pueblo De Dios Los samaritanos Era la gente De Dios Igual que la gente De Jerusalén Solamente que tenían Unas mezclas En su fe Y él decía Quería hacer Aparentar Delante del pueblo Que esto era algo Hecho por Dios Y la gente decía Este es El poder De Dios Toda la gente En Samaria Lo admiraba Y pensaban De él Como esto Como un hombre Grande de Dios Yo puedo pensar Que era un punto De atracción De la ciudad La gente Se centraba En Simón Era una persona Importante Probablemente Hasta podía ser Un personaje De atracción Turística Donde la gente Decía Venga a Samaria Y vea Lo que hace Simón Vengan y vean Las maravillas Que este mago Hace Por mucho tiempo Dice que logró Engañarlos Para Lucas Para Lucas Es importante Citar Que esta historia Toma Un rumbo Diferente Cuando llega Felipe Y empieza A predicar Porque El mensaje Que Felipe Estaba trayendo Tenía la capacidad De influenciar En la ciudad Y de transformar La ciudad Y de tocar Y de tocar Aún aquel Personaje Tan importante Para Samaria Leemos en el versículo 12 Dice Pero cuando creyeron A Felipe Que anunciaba El evangelio Del reino De Dios Y el nombre De Jesucristo Se bautizaban Hombres Y mujeres También creyó Simón mismo Y habiéndose Bautizado Estaba siempre Con Felipe Y viendo Las señales Y grandes milagros Que se hacían Estaba Atónito Cuando creyeron A Felipe Algo Nuevo Pasó Porque Todo Cambia Cuando llega El evangelio Todo Cambia Cuando somos Capaces De creer Al evangelio Aquella gente Samaritana Creyó A Felipe Y es importante Que nosotros Revisemos Y entendamos Cuál era el mensaje De Felipe Dice Que anunciaba El evangelio Del reino De Dios Anunciaba El evangelio Del reino De Dios Jesús Jesús Predicó El evangelio Del reino De Dios Jesús Aunque muchas Veces Se mencionó A él Mismo Como parte De este Proyecto De este Programa Realmente No se Predicó A él Mismo Siempre Predicó Que él Hacía Lo que El padre Le mandaba Y siempre Estableció Que la Autoridad Era Dios Y él Estaba Hablando Del reino De Dios En muchas Ocasiones Cuando aparece A los discípulos Leímos Antes Aquí En capítulo Primero De hechos Que por 40 Días Se le aparece A los discípulos Y les habla Acerca Del reino De Dios Para Jesús Era muy Importante Hablar Del reino De Dios Cuando Durante Su ministerio El Señor Enseñó Constantemente Acerca Del reino De Dios Las parábolas La mayoría De las parábolas Son comparaciones De las cosas De aquí De la tierra Con el reino De Dios Y dice Que el reino De los cielos El reino De Dios Es semejante A una perla De gran precio Es semejante A un sembrador Y las parábolas Hablan del reino De Dios Es importante Que nosotros Aprendamos A darle A en nuestra mente En nuestra doctrina En nuestra predicación El lugar Que merece El reino De Dios El reino De Dios No cuando Cuando Jesús Empezó a predicar Él dijo Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Arrepentidos Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Una de las cosas Más importantes Que nosotros Mencionamos Constantemente En nuestra experiencia Es cristiana Es que Jesús Dijo Que buscáramos Primeramente El reino De Dios Y su justicia Que buscáramos El reino De Dios Y su justicia Muchas veces Somos tentados A buscar Los beneficios Que me da El evangelio Para mi propia Salvación Y para mi propia Seguridad Y no soy Tan insistente En buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia A veces Nosotros le pedimos A Dios Que nos ayude Hermanos Yo Digo esto Con todo respeto Sin querer Ofender a nadie Pero a veces Nos pedimos Oración Y decimos Por favor Ora por mi hijo Ora por mi tío Ora por mi primo Que la policía Lo agarró Corriendo a 90 millas Por hora Y ahora Los injustos Lo quieren Cobrar una multa Oren para que Dios En su gracia Y misericordia Permita que no Tenga que pagar La multa Y le pedimos A Dios Que nos ayude Aún para hacer Cosas malas Señor Yo sé que Esta no es Tu voluntad Pero por favor Ayúdame Porque tengo Que hacer esto A veces Le pedimos Que nos proteja En nuestras mentiras En nuestros pecados Señor Yo sé que Esto es malo Pero protégeme Que me vaya bien Porque soy Tu hijo Mas buscar Primeramente El reino De Dios Y su Justicia Y todas Las demás Cosas Vendrán Por Añadidura No Felipe Predicaba El reino De Dios El reino De Dios Es un espacio De carácter espiritual Donde Dios Reina Donde se hace La voluntad De Dios Donde se pide Se ora Venga Ese reino Y hágase Su voluntad La voluntad El reino De Dios Es un lugar Donde se rige Por las leyes De Dios Yo no puedo Venir A una nación O un estado Ni a una ciudad A poner Mis propias reglas Es muy común Entre nosotros Que amamos A Dios Según yo Amo a Dios De acuerdo A mí mismo Amo a Dios Como me parece Yo sé Que la Biblia Dice eso Pero a mí Eso no me parece Y trato De justificar Cosas En lugar De someterme A las leyes De Dios Este gobierno Del reino De Dios Está bajo La autoridad Y la potestad De Dios En el reino De Dios El que manda Es Dios En el reino De Dios No hay democracia En el reino De Dios No hay votos En el reino De Dios No hay opiniones No es que me parece Y que no me parece Que me gusta Y que no me gusta En el reino De Dios No hay sentir A veces somos Muy tentados De decir A mí me gusta Hacer eso Porque ahí siento Ahí siento La presencia De Dios Ahí me siento Feliz Ahí me siento Hermanos Realmente eso No tiene la trascendencia Que nosotros le damos Lo que importa Es que hagamos La voluntad De Dios No importa Lo que sintamos No importa Si sentimos Pánico Miedo Tristeza Dolor No importa Eso Lo que tenemos Que hacer Es arriba De nuestros Sentimientos Hacer La voluntad De Dios Estamos En el Siendo parte Del reino De Dios El mensaje Principal De Felipe Es el reino De Dios La soberanía De Dios Jesús Es declarado Un día Sobre todo Principado Sobre todo Reino Sobre toda Autoridad Él es la cabeza De la iglesia Y la iglesia Ha sido Puesta Sobre todo Amén Somos parte Somos los representantes Somos los predicadores Del reino De Dios Como Felipe Era Amén Y también Felipe Predicaba Acerca del nombre De Jesucristo Dice Y el nombre Y el nombre De Jesucristo Y este es el nombre Que es Sobre todo Nombre No hay ningún Otro nombre En el cual Podamos ser Salvos Es el nombre De Jesús Dice que Dios Lo puso a Jesús Sobre toda Autoridad Le dio un nombre Que es sobre Todo nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Para gloria De Dios Padre Amén Ese es nuestro Mensaje El evangelio Del reino De Dios Y el nombre De Jesucristo Cuando Felipe Predica esto Entonces Los que Muchos de los Que oyeron Creyeron Creyeron Y se bautizaban Tanto hombres Como mujeres Lo mismo Hizo Simón El mago Y este estaba Siempre al lado De Felipe Viendo lo que Hacía Me gusta Ese cuadro De Simón A la par De Felipe Aquí estaba Un hombre Que había Tenía Había sido Practicante De la magia Pero que Ahora estaba Diciendo Que era cristiano Maravillado Usa la palabra Atónito Él estaba Atónito Sorprendido Asombrado De ver Todo lo que Pasaba Con Felipe Estaba diciendo Oye a mí Cómo me cuesta Hacer estos Trucos Y a este Felipe Le sale Facilísimo Y nomás Dice una palabra Y los paralíticos Se sanan Y estaba Allí Como un buen Discípulo A la par De su maestro Como deberíamos De estar Muchos De nosotros Al lado De nuestros Pastores De nuestros Líderes Aprendiendo De ellos Viendo Lo que Dios Está Haciendo Con ellos Así Estaba Este Simón Asombrado De lo que Felipe Hacía Pienso Yo Leyendo Este Texto Que También Debemos Orar Para que Haya Cosas En nuestra Vida Que nos Asombren Cosas De Dios Cosas De Dios En la En el Facebook En la Internet Y eso Aparecen Siempre Cosas Sorprendentes Y uno Dice Oh Qué Tremendo Esto Qué Foto Esto Qué Tremendo Yo No Sabía Esto Y Muchas Veces Se Pueden Pasar Horas En El Facebook Y En Internet Viendo Todas Esas Cosas Fotos Y Cosas Raras Y Gente Rara Y Cosas Diferentes Nosotros Necesitamos Pasar Tiempo Tal Vez Cerrar Un Poquito El Facebook Y Poner El Face To Jesus Face To God Mirar Mirar Al Señor Y Ver Sus Maravillas Y Gozarnos Y No Dejarnos Atrapar Por Tantas Cosas Terrenales Por Tantas Discusiones Tantos Pleitos Aún Teológicos Que Hay No Dejarnos Atrapar Por Eso Y Señor Andar Buscando Y Diciendo Señor Yo Quiero Ver Señales Y Prodigios Tuyos Yo Quiero Orar Para Que Se Produzcan Yo Quiero Tener Fe Porque Yo Sé Que Tú Eres El Mismo Ayer Y Hoy Y Por Los Siglos Y Que Tu Poder No Se Ha Acabado Que Tú Sigues Teniendo Teniendo Mismo Poder Señor Quiero Ver Ayúdanos Y Como Ministros Que Están Preparando Somos Gente Que Está Preparándose Para Servir A Dios Dile Señor Úsame Por Favor Úsame No Tienes Que Compararte Con Nadie Pero Puedes Pedirle A Dios Señor Ayúdame A Ver Prodigios Y Milagros En Mi Casa Con Mis Hijos Con Con Mi Con Mi Familia Asombrados Y Vernos Unos A Otros Y Llamarnos Mira Lo Que Me Pasó Y Darnos Testimonio Del Poder De Dios Del Poder De Dios Entonces Dice Que Cuando Los Apóstoles Que Estaban En Jerusalén Recuerda Que Se Quedaron En Jerusalén Y Mientras Todas La Demás Gente Esparcida Por Samaria Y Por Judea A Ellos Cuando Oyeron Que Samaria Había Recibido La Palabra De Dios En Versículo 14 Enviaron Allá A Pedro Y A Juan Los Cuales Habiendo Venido Oraron Por Ellos Para Que Recibiesen El Espíritu Santo Porque Aún No Había Descendido Sobre Ninguno De Ellos Sino Que Solamente Habían Sido Bautizados En El Nombre De Jesús Esto Es Interesante Que Hay Unas Cosas Bien Interesantes Cuando Los Apóstoles Escuchan Que Samaria Había Recibido La Palabra De Dios Y Que Estaba Pasando Este Despertar Evangelístico Y Que La Gente Estaba Respondiendo Y Que Se Estaban Bautizando Hombres Y Mujeres Y Que Aún El Mago Se Había Convertido Y Que Estaba Algo Que Estaba Conocionando A La Ciudad Ellos Mandaron A Pedro Y Juan Y Ellos Vinieron Y Oraron Por Ellos Es Interesante Que Felipe No Hizo Esta Oración Es Interesante Que Había Un Orden Había Una Cierta Capacidad Que Dios Había Dado Cierto Don Ciertos Límites Que Felipe No Traspasa Sino Que Espera Probablemente Él Mismo Manda El Aviso Por Favor Hay Una Parte Aquí Que Yo No Estoy Que Yo No Sé Cómo Hacer Recuerden Que Felipe Había Sido Escogido Para Servir Las Mesas Y Ahora La Persecución Lo Obliga A Un Nuevo A Una Nueva Asignación De Repente Se Encuentra Funcionando Como Evangelista Y Hay Una Pequeña Modificación De Su Trabajo La Base Que Él Tenía Era Una Base Muy Importante Era Un Hombre Lleno De Sabiduría Lleno Del Espíritu Santo De Buen Testimonio Y Ahora Predica La Palabra Con Poder Como Su Compañero También De Servicio En Las Mesas Esteban Que Acababa De Morir En Aquellos Días Y Que Fue La Chispa Que Encendió Esta Gran Persecución Y Los Apóstoles Vienen Y Oran Por Aquellos Nuevos Creyentes Ellos No Le Mandaron A Decir A Felipe Ora Tú Por Ellos Hazlo Tú Además Los Viajes Ahora Para Samaria Y Aquí Salir De Jerusalén Y Salir De La Casa Está Peligoso Nos Están Persiguiendo Pero Ellos Asumen Con Integridad El rol Que les Correspondía Y van Y oran Por ellos Para que Reciban El Espíritu Santo Y esto También Es Algo Muy Interesante Porque Mucha Gente Dice Que La Iglesia Recibió El Espíritu Santo Una Vez Y Para Siempre El Día De Pentecostés Pero Este Texto Dice Que Esta Gente No Había Recibido El Espíritu El Día De Pentecostés Sino Que Necesitaron Que Los Apóstoles Vinieran Y Les Impusieran Las Manos Y Oraran Por Ellos Para Que Recibiesen El Espíritu Santo Porque Antes De Eso Dice Que Solamente Habían Sido Bautizados En El Nombre De Jesús Y Esto Nos Habla De La Necesidad Que Tenemos De Volver A Orar Cuando Hemos Recibido A Jesús Para Que Recibamos El Espíritu Santo Y De Seguir Buscando Que El Señor Nos Bautice Porque Hace La Comparación De Recibir El Espíritu Santo Con El Bautismo Dice Que Solamente Habían Sido Bautizados En El Nombre De Jesús Y Necesitaban Este Nuevo Bautismo Yo no sé Cuántos Aquí Necesitan Ese Nuevo Bautismo Yo no sé Cuántos Aquí Necesitan Creer No sé Cuántos Aquí Necesitan Creer En El Reino De Dios No sé No sé Cuántos Aquí Necesitan Creer Realmente En El Poder Del Nombre De Jesús El Señor Sabe Eso Y El Señor Está Aquí Para Suplir Esa Necesidad Que Tengamos El Señor Está Aquí Para Llenar Eso Que Nos Falta El Señor No Está Aquí Para Avergonzarnos Humillarnos O Decir Tú No Sabes No El Señor Se Encarga De Llenar Felipe Trajo El Mensaje Y La Iglesia Supo Que Faltaba Algo Había Que Complementar Aquello Y Entonces Manda A Pedro Y A Juan Y Al Orar Y Poner Las Manos Entonces Ellos Reciben El Espíritu Santo Versículo 18 Dice Cuando Vio Simón Que Por La Imposición De Las Manos De Los Apóstoles Se Daba El Espíritu Santo Les Ofreció Dinero Les Ofreció Dinero Diciendo Dadme También A mí Este Poder Para Que Cualquiera Que Yo Impusiera Las Manos Reciba El Espíritu Santo Entonces Pedro Le Dijo Tu Dinero Perezca Contigo Porque Has Pensado Que El Don De Dios Se Obtiene Con Dinero No Tienes Tu Parte Ni Suerte En Este Asunto Porque Tu Corazón No Es Recto Delante De Dios Simón Estaba Atento Con Felipe Viendo Que Pasaba Y Cuando Vino Pedro Y Juan Él Siguió Igual Dice Bueno Estos Estos Son Como De Una Jerarquía Mayor Que La De Felipe Algo Más Grande Va A Pasar Con Ellos Y Cuando Él Vio Que Cuando Ellos Le Impusieron Las Manos Algo Pasó En Ellos Tan Evidente Que Él Supo Que Habían Recibido El Espíritu Santo Él Les Ofreció Dinero Y Les Dice Yo Quiero Comprar Ese Derecho Para Cuando Yo Ponga Las Manos Sobre La Gente Ellos También Reciban El Espíritu Santo Pedro Le Dice Lo Regaña Más O Menos Lo Que Pedro Le Dice Es Muérete Con Tu Dinero Hay Versiones Que Dicen Vete Al Infierno Con Tu Plata Con Tu Dinero Porque Estás Pensando Que Puedes Comprar A Dios Porque Estás Pensando Que Puedes Pagar Algo Material Para Obtener Un Don De Carácter Espiritual Muy Duro Pero Pero Sabía Eso De Hablar Un Poco Fuerte Usted Recuerda Cuando Un Día Jesús Le Dijo Apártate De Mi Satanás Le Dijo Jesús A Pedro Y Ahora Él Está Diciendo Algo Parecido A Simón Tu Dinero Perezca Contigo No Tú No Tienes Parte Ni Suerte En Este Asunto Tu Corazón Está Mal Estás En El De Amargura En Cadenas De Maldad El Pecado De Simón Da Origen A Un Pecado Que Ha Querido Dañar A La Iglesia Por Los Siglos Se Llama Cuando Estudias Teología O Algo Se Llama La Simonia O Simonia Que Es El Pecado De Querer Vender O Comprar Las Cosas De Dios Es El Pecado De Querer Comprar O Vender La Salvación Es El Pecado De Querer Vender Las Oraciones Es El Pecado De Querer Comprar La Bendición De Dios Un Día Me Encontré Con Una Persona Sin Hogar Una Persona Que Andaba En La Calle Y Le Estaba Hablando De Señor Dice Si Yo Tengo Un Amigo En La Calle Que Ora Por Nosotros Un Homeless Una Persona Que No Tiene Casa Ora Por Mi Y Le Digo Cómo Va Eso Y Me Dice Bueno No Es Tan Fácil Dice Porque Nos Cobra Cada Vez Que Ora Y Hay Gente Hoy Que Cobra Dinero Por Las Oraciones Y Hay Gente Que Paga Pensando Que Va A Tener El Regalo De Dios Eso Se Llama Simonía Es El Pecado De Querer Comprar Las Cosas De Dios Es En El Fondo Es El Pecado Nuestro De Querer Pagarle A Dios Lo Que Él Nos Da Por Gracia Y Es El Pecado De Querer Cobrar Por Lo Que Yo Hago Por El Don Que Dios Me Dio Que Dios Nos Ayude Mucho Este Pecado Ha Perseguido A La Iglesia Por Todas Por Toda Su Historia Que Dios Nos Ayude Mucho A Tener Mucha Libertad De Eso Y Que Nadie Nos Diga Nunca Que Nos Vayamos Al Otro Lado Por Esa Actitud Mala Arrepiente Después De Tu Maldad Y Ruega Dios Y Quizás Te Se Ha Perdonado El Pensamiento De Tu Corazón Porque En El De Amargura Y Prisión De Maldad Veo Que Estás Respondiendo Entonces Simón Dijo Rogad Vosotros Por Mí Al Señor Para Que Nada De Esto Que Habéis Dicho Venga Sobre Mí Realmente No Se Ve A Simón Arrepentido Pero Pide Que Oren Por Él Hay Mucha Gente Que No Se Arrepiente Y Siempre Piden Oren Por Mí Yo Creo Que Una De Las Cosas Más Inútiles Es Orar Por Alguien Que No Quiere Hacer La Voluntad De Dios Y A veces Gastamos Demasiada Energía Orando Por Gente Que No Quiere Someterse Dios Y Ellos Habiendo Testificado Y Hablado La Palabra De Dios Se Volvieron A Jerusalén Y En Muchas Poblaciones De Los Samaritanos Anunciaron El Evangelio Los Apóstoles Se Vuelven A Jerusalén Y Aprovechan Este Viaje De Seguro Un Poco Complicado Y Peligroso Para Ir Predicando Por Otras Poblaciones De Samaria El Señor Estaba Empezando A Romper Los Límites Recuerdan En El Versículo 8 Del Capítulo 1 Cuando Dijo Y Me Seréis Testigos En Jerusalén Ya Habían Sido Testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Ahora Estaban Por Allí Ellos Dando Testimonio De La Palabra De Dios Todavía Queda Mucho Por Conquistar En El Libro De Los Hechos Y Todavía Queda Mucho Por Conquistar Para Nosotros Hay Varios Miles De Millones De Personas Como Dijimos El Otro Día Que Todavía No Conocen A Jesús Hay Muchas Aldeas Muchas Subculturas Muchos Barrios Que No Conocen El Reino De Dios Y A Nosotros Nos Corresponde Llevarlo Algunas Lecciones Prácticas Que Sacamos De Aquí La Predicación De Felipe Como La De Jesús Era Acerca Del Reino De Dios La Iglesia También Debe Predicar Del Reino De Dios La Iglesia Debe Orar Para Que El Reino De Dios Venga A Nosotros Ha Habido Y De Seguro Hay Personas Que No Les Interesa Nada Más Que Su Propio Beneficio Personal Siempre Habrá Personas Que Se A Dios Solamente Para Ver Que Obtienen Solamente Dios No Se Complacen Eso Sino Que Considera Eso Un Pecado Dios Siempre Ofrece El Camino Del Arrepentimiento Para Todos Aquellos Que Fallan Por Donde Vayamos Tenemos La Oportunidad De Predicar El Evangelio Del Reino No Tenemos Que Ir A Otro Sitio Por Donde Vayamos Podemos Ir Haciendo Disípulos Predicando El Reino De Dios No Todos Tenemos El Mismo Don O La Misma Función A veces Tenemos Que Llamar A Otros Para Que Continúen Y Terminen Lo Que Nosotros Comenzamos Somos Un Cuerpo Y Necesitamos Los 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 Unos A Los Otros Debemos De Cuidarnos De Cualquier Ejemplo Que Surja Allí Como El De Simón Y Quiera Desviarnos Por Una Doctrina Equivocada Yo Que Hoy Podemos Poner En Nuestra Mente Un Par De Oraciones Primero Que No Sigamos A Cristo Por Lo Que Nos Da Sino Porque Él Es El Rey Que No Sigamos A Cristo Por Lo Que Nos Da Sino Porque Él Es El Rey Que Nos Sometamos A La Autoridad Del Reino Y No Solamente Busquemos Sus Beneficios Que Aprendamos A Vivir Y A Predicar Más Y Mejor El Reino De Dios Que Anunciemos El Reino De Dios Nuestra Esperanza Es Aún Nuestra Salvación Y Todos Los Beneficios Que Recibimos De Dios Son Muy Pequeñitos Comparados Al Plan Eterno Que Dios Tiene A Su Reino Eterno Un Día De Estos Vamos A Despertar A Esa Realidad Completamente Hecha Ahora Estamos En Un Proceso Y Seguimos Orando Ese Reino Que Ya Vino Tiene Que Seguir Viniendo Hasta Que Se Complete Hasta Que Se Complete Pero Esa 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 Esperanza Que Venga El Reino De Dios Y Que Su Voluntad Sea Hecha En Mi Vida En Nuestra Vida Amén Que Que Oración No Sea Una Colección De Peticiones Que Nuestra Oración Sea Señor Enséñanos A Hacer Tu Voluntad Déjanos Vivir Las Reglas De Tu Reino Déjanos Vivir Conforme Ese Plan Que Tú Has Hecho Que Este Evangelio No Sea Un Evangelio De De Baratillos De Especiales De Ofertas No Que Este Es Un Evangelio Donde Seguimos A Dios Porque Él Es Quien Manda Él Es El Que Tiene La Victoria Él Es El Que Nos Ha Llamado Y Él Es El Que Nos Ha Dado Una Nueva Esperanza Amén Nosotros Somos Gente Perdonada Por Dios Y Queremos Servirle A Dios Queremos Enlistarnos En Ese Ejército Y Decir Señor Yo Quiero Ser Un Representante Del Reino Tuyo Ayúdanos En El Nombre De Jesús Puede Ponerse De Pie Un Momentito No No Si Alguien En Esta No Necesita Arrepentirse Y Reconoce Y Dice Yo Necesito Que Cristo Sea El Señor De Mi Vida Yo Necesito Que Él Me Limpie Yo Necesito Dejar Atrás El Pecado Y Someterme Al Reino De Dios Si En Estas Oraciones Tú Necesitas Pedirle Perdón A Dios Hay La Manera De Que Te Puedas Comunicar Con Alguien Aquí Que Te Va A Ayudar Aquí Al Frente Va Haber Personas Que Te Pueden Ayudar Si Tú Quieres Ser Un Instrumento Del Reino De Dios Por Adiós En Esta Noche Dice Señor Queremos Ser Instrumentos Útiles En Tus Manos Señor Dios Yo Sé Que Tu Hijo Jesús Vino Con El Propósito No Solamente De Salvarnos Pero Vino Con El Propósito De Que Tu Reino Sea Establecido Felipe Predicó Eso Y Los Apóstoles También Y Nosotros Queremos Que Tu Reino Sea Establecido Primero En Mi Corazón En Nuestra Familia En Nuestra Comunidad En Este Valle De San Fernando Queremos Ver Tu Reino Viniendo A Cada Persona Déjanos Señor Ser Tus Embajadores Fieles Déjanos Servirte Anunciando Y Viviendo Los Principios De Tu Reino Ayúdanos Señor Y Que En Todo Esto Hoy Y Siempre Tú Recibas Todo El Honor Y Toda La Gloria En El Nombre De Cristo Jesús Amén